Perdóname ¡Oh! ¡Qué localazo que tiene Gonzalo! Sí, claro que sí, claro que sí Ahí está Gonzalo Si hace algo que sea grande, no hace nada que sea chiquito Gonzalo Es impresionante el local que en este momento estamos disfrutando en nuestro canal de YouTube Y por radio les cuenta Valentín ¿Qué hay dentro del local, Valen? Perfecto, en el local tenemos artículos de todo tipo para lo que es el camping y demás Así que bueno, acá estamos con Gonzalo que nos va a contar un poco más él, para lo mejor que yo, por supuesto ¿Cómo estás Gonzalo? ¿Qué tal? Buenos días, buenos días Lili, equipo, ¿cómo están? ¿Cómo estás Gonzalo? Todo bien por suerte, todo bien acá trabajando full, tratando de poner cada cosa en su lugar Que es la parte, como los detalles finos, viste, siempre lo que más cuesta, lo que más tiempo lleva Así que estamos todos acá firmes tratando de organizarnos Bueno, el lunes levantás la persiana de este nuevo emprendimiento Yo digo un loco, un héroe, que está abriendo en plena crisis Pero bueno, es una gran oportunidad también para una marca que realmente es una marca muy reconocida Contanos, ¿qué vas a tener? ¿Toda la línea Montaigne? Exactamente, lo que abrimos en este caso es una franquicia exclusiva y oficial O sea, dependemos de la marca directamente, para que tengan una idea, está en el armado de las vidrieras Nosotros solamente lo que hacemos es seguir sus instrucciones, sus ofertas Se va a trabajar todo lo que es la línea indumentaria, desde mujer, niño y hombre La línea de calzado, toda línea de accesorios, motilas, carpas, camping Hasta monopatines eléctricos, que es una de las novedades de este año Ah, mira Realmente la marca día a día está creciendo cada vez más en un montón de artículos Así que, bueno, va a estar todo disponible de manera oficial aquí en San Pedro Bueno, pero vos hasta ellos igual les vas a decir que nosotros te pagamos por mes, en dos cuotas y eso, ¿no? Oh, olvidate, olvidate, olvidate Las cuentas corrientes van a seguir, van a seguir habilitadas, no te preocupes Porque obviamente, bueno, estos manejos internos, nosotros tenemos libertad, digamos Por ahí en lo que es imagen, lo que es armado, diseño Todo lo que van a ver aquí adentro, si bien es consensuado con la marca Es como que tenemos una bajada de línea para seguir ciertos parámetros de imagen A nivel global de la empresa en Argentina Y lo bueno que tiene y la particularidad que va a tener este local Es que va a ser el primero en Argentina en contar con toda la línea de mobiliario y de diseño nuevo Montagne desde junio, más o menos, arrancó a hacer algunos cambios en sus franquicias Y esta va a ser la primera que va a abrir con todo el mobiliario y todo el diseño nuevo Re lindo por lo que se ve hasta ahora O sea, por lo que hemos podido ver, que son todos muebles de caño estructural Muy, muy delicados, con madera, muy bonito todo Sí, la verdad que nosotros que conocemos y que, bueno, en el otro local en Gran Paraná Tenemos parte de los mobiliarios, digamos, tradicionales de la marca Hay como una limpieza en cuanto al estético Son muebles un poco más amplios, más renovados, colores más nuevos La verdad que está lindo Más allá de alguna vez que tiene una idea en la cabeza por ahí diferente Bueno, en este caso, sinceramente, nos gustó mucho Y lo que vimos en toda la planificación previa La verdad que quedó mucho más lindo que incluso en los planos 3D Y todo lo que venís trabajando durante mucho tiempo Bueno, Gonzalo, gracias por decirle a la gente que Gran Paraná sigue en su lugar original Que esta es el otro local Y que el lunes ya están abiertas las puertas para ir a ver toda la mercadería que hay Exactamente, sí, bueno, muy buena la aclaración Porque realmente mucha gente nos ha consultado si era una mudanza o algo por el estilo Y no, Gran Paraná va a seguir como hace más de 30 años Está en 1338 con todo lo que ya saben De pesca, camping, alimentaria, nuevas marcas, claro, también De paso lo hacemos el chico Gran Paraná Va a haber nuevas marcas, nuevas cosas Y esto es un negocio nuevo En el cual me parece que también Pone un poco más arriba a San Pedro Que esto también para nosotros es importante Porque una marca tan conocida a nivel país Tan importante abriendo un local oficial en San Pedro Sinceramente también es muy importante para la ciudad Para crear nuevos puestos de trabajo Porque también está ampliado un poco el equipo de trabajo y demás Así que más allá de todo lo contento que uno está por lo personal También estamos muy contentos por San Pedro Gracias Gonzalo, te mando un abrazo Muchas gracias a ustedes, lo esperamos Bueno, Gonzalo Castañola La verdad siempre, cuando lo veo a Gonzalo Ahí se nos dio vuelta la cámara Cuando lo veo a Gonzalo No sé, tengo así como una especie de espejo De cuando yo era Cuando éramos jóvenes con mi marido Y estábamos ahí con todas las ganas de emprender y demás Le deseo que le vaya muy bien Es un chico realmente muy laburador Muy emprendedor Y hay que tener muchas ganas de seguir adelante con un negocio Así que, sí, hay que tener Uno huevo Mucho huevo para poner un negocio en este momento Le quedó precioso el negocio El lunes ya va a estar abierto al público Así que, bueno, va a tener dos locales En este caso el de Montaigne En Mitre 845 Ese, el osmo que sostiene el celular Yo cuando miro la imagen Les cuento a los de radio Que se nos da vuelta por ahí Yo ni lo agarro ni lo que No, no, no es para uno Yo voy con el celular a mano Y se terminó Y decía, bueno Y Gran Paraná Que siguen su localización de siempre Gracias, eh Que nos han recibido en el día de hoy Como un anticipo Por eso